Bueno, pues hasta estos días hemos conocido los últimos datos que nos ofrecía el Ministerio del Interior sobre la inmigración ilegal en el pasado 2023. Y nos ofrecen unos datos más que alarmantes. Y es que ha crecido esa inmigración ilegal en más de un 82% en el territorio nacional. Si eso lo trasladamos a Andalucía, Cruz Roja reconoce haber atendido, ojo, digo, haber atendido a un 34% más de inmigrantes ilegales respecto al año 22. Cuando digo, ojo, que han atendido, no estoy hablando de esos ilegales que han entrado y que no están computados, que serán bastante más, esas cifras serán bastante más amplias. Este es el resultado de las políticas buenistas de esa coalición PP y PSOE que intentan silenciar estos datos y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado nos vienen advirtiendo desde hace mucho tiempo que estos datos se traducen en mayor delincuencia, se traducen en deterioro de nuestros barrios, de nuestras ciudades, se traducen sobre todo en un aumento más que significativo de las agresiones sexuales hacia las mujeres y se traducen, y esto es muy preocupante, en que nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han intervenido, han hecho más del 60% de intervenciones, más respecto al 22, en detenciones yihadistas. Estas son las políticas que nos trae Europa en esa coalición PP-PSOE y que es fallida en aquellos países donde la multiculturalidad ha fallado, como todos tenemos presente en Francia, en Bélgica, en Dinamarca o en Suiza. España, respecto a este asunto, necesita políticas más decididas, políticas que acometan este problema de una forma decidida y valiente y políticos que, con valentía, no sean apaleados públicamente por decir y por contar la verdad.